Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes enterarte de las noticias más importantes que ocurren en torno a Venezuela y el mundo. Como ya les habíamos informado anteriormente, el gobierno estadounidense anunció este martes un nuevo paquete de medidas que giran en torno al bloqueo de 15 aeronaves de petróleos de Venezuela. Según el Departamento del Tesoro, los aviones habían sido utilizados para transportar a miembros de alto rango del régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Además de servir de transporte para algunos aliados internacionales del régimen. Estas son sanciones que se suman a otras tantas que Donald Trump ha anunciado en los últimos meses con el objetivo de ahogar financieramente al ejecutivo de Nicolás Maduro. Pero, ¿son suficientes las sanciones de Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder? Bueno, hasta ahora solo han servido para presionarlo, pero no para moverlo de miraflores. Y es por ello que esta situación ha llevado a Trump a sacar números para calcular el costo operativo del monto que necesitaría para sacar por otra vía y de una vez por todas a Nicolás Maduro del poder. José Antonio Molina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, PPX, está convencido de que, siempre que las sanciones sean en contra del estado criminal de sus funcionarios o colaboradores, siempre son efectivas. Estas específicamente limitan el uso de aeronaves con siglas venezolanas que estaban siendo utilizadas por funcionarios cubanos y venezolanos, dice Molina. Sin embargo, advierte que, en un momento dado, la comunidad internacional con Estados Unidos al frente debería tomar acciones más contundentes que permitan sacar del poder a Nicolás Maduro. En esa misma línea, la periodista María Eugenia Pardo, que lleva varios años residiendo en el sur de la Florida, considera que las medidas anunciadas por la administración estadounidense están cercando económicamente a quienes apoyan al régimen. A pesar de los esfuerzos, Pardo también insistió en los vínculos de Maduro con elementos de subversión internacional, narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el robo del oro y los recursos naturales de Venezuela para otros fines. Pero recordemos que desde hace un año el presidente Donald Trump ha enviado otra advertencia a Nicolás Maduro, insinuándole que, todas las opciones están sobre la mesa. Pero presta atención a esto porque lastimosamente parece que la intervención militar en Venezuela podría tener un coste demasiado alto para Donald Trump de cara a su campaña y a su reelección. Como José Antonio Colina, que formó parte del grupo de militares de la Plaza Altamira, que en el 2002 exigieron públicamente la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez, todos los venezolanos lamentan que hay otro tipo de acciones que pudieran acelerar la salida del dictador que no se están realizando. Lo correcto sería actuar contra los narcotraficantes con el uso de la fuerza y el uso de la fuerza tiene varias vertientes que tanto Estados Unidos como sus aliados deberían explorar para sacar a Nicolás Maduro del poder, agregó. Colina, sin embargo, cree que una intervención en Venezuela podría sumar puntos en la campaña de Donald Trump y sería una victoria importante. No estaría de más utilizar la fuerza y así tendría un rédito político. Si lo hace ahora o después de las elecciones, para los venezolanos sería igual de importante porque significaría el fin de la dictadura de Nicolás Maduro, apuntó. Ante ese escenario, el exmilitar venezolano abocó por ejecutar esa medida tras su reelección porque así no va a tener ningún impedimento para actuar. Y añadió algo sumamente interesante al decir que la lógica sería pensar que si Trump tiene pensado intervenir en Venezuela, sería después de su reelección y no ahora. Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó ha iniciado una gira internacional. La primera parada fue a principios de esta semana al acudir a la tercera cumbre hemiférica contra el terrorismo en Bogotá, Colombia, con ministros de más de 20 países de la región, entre ellos Colombia y Argentina. Tras esa primera toma de contacto fuera del territorio venezolano, Guaidó ha viajado a Europa y ha mantenido encuentros con el primer ministro británico Boris Johnson y con el alto comisionado de la Unión Europea Joseph Borrell. Está previsto que también visite el Foro Económico de Davos en Suiza y Madrid, España, pero se desconoce con qué intención. Polina también opinó sobre esto y dijo que cree que Guaidó ha utilizado este viaje como una estrategia porque, según dijo, su popularidad estaba estancada. Necesitaba elevar su perfil y creo que esta gira ha servido para eso y para que aparezca al lado de sus aliados naturales, justificaba. Lo angustiante para los venezolanos que necesitan un cambio de inmediato es que, como es muy común en la política, el resultado de estas reuniones con altos mandatarios se verán a largo plazo con las acciones que se den en el tiempo. Por otra parte, Polina añade que las declaraciones del presidente interino no reflejan muy bien si está buscando apoyo para intervenir militarmente, si está tratando de buscar más sanciones o si está buscando la forma en que Venezuela vaya a un proceso electoral. María Eugenia Pardo también cree que Guaidó busca activar la presión internacional para lograr unas elecciones libres y justas, pero alerta que eso no se va a poder conseguir sin una depuración del registro electoral que haga accesible a cualquier venezolano, sin importar dónde esté el derecho al voto. Tenemos un Consejo Nacional Electoral cuyas autoridades tienen los periodos vencidos desde hace cuatro o cinco elecciones. Esas autoridades ya no son legítimas, deben ser nombradas por la Asamblea Nacional o por el Tribunal Supremo de Justicia, pero ¿cuál? Se pregunta ante la convivencia de dos poderes, el de Maduro y el de Guaidó en Venezuela. Por el momento parece que la única salida viable para presionar al gobierno del presidente en disputa a Nicolás Maduro son las sanciones, que poco a poco van causando efecto en el poder. ¿Pero serán suficientes para sacarlo del país? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sigue en la búsqueda de sumar más sanciones en contra del régimen y por eso le pidió a la Unión Europea que amplíe sus sanciones contra miembros del régimen de Nicolás Maduro como forma de presionar para la realización de elecciones presidenciales libres en el país. Y hablando en Bruselas, durante una gira global que desafía una prohibición de viajes en su país y busca respaldo de sus aliados para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó le dijo a The Associated Press que quiere una nueva reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington. Estamos haciendo todos los esfuerzos para alinear todas las agendas posibles, dijo en una entrevista. No descartamos nada, buscamos espacio. Guaidó perdió la oportunidad de reunirse con Trump en Europa. El mandatario estadounidense estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes y el miércoles, donde el dirigente opositor venezolano iba a presentarse el jueves antes de proseguir lo que llamó una agenda intensa que pudiera llevarle a España y a Francia. Sin embargo, este miércoles, Guaidó se reunió con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, quien le aseguró el firme apoyo de la Unión Europea como líder del legislativo. En un comunicado de prensa, Guaidó indicó que el alto representante le reiteró además el compromiso de apoyar un proceso genuino que conduzca hacia una solución pacífica y democrática basada en elecciones presidenciales y legislativas creíbles y transparentes. Guaidó también tuvo un encuentro con Margarita Sheena, vicepresidente de la Unión Europea. Europa siempre por la democracia y la libertad, indicó Sheinas al reseñar el encuentro en su cuenta de Twitter. En una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo, Guaidó afirmó que «Estoy aquí en nombre de esos venezolanos que no tienen voz. Por eso estamos hoy en Bruselas, para ponerle fin y buscar las herramientas para poner fin a esa tragedia». Tragedia que hoy no es solamente venezolana. Al ser cuestionado por las posibles elecciones de este año, el joven opositor indicó que buscan. «Estamos buscando condiciones para que haya una elección. Debe haber un mínimo de condiciones si solamente en dictadura se le pone apellido a las elecciones. El derecho a elegir y ser elegido». Sin embargo, afirmó que la solución a la crisis que vive la nación sudamericana pasa por la elección presidencial. «Las sanciones hoy, a pesar de que son polémicas, son las herramientas que tiene el mundo libre para presionar ese tipo de regímenes. Hoy lamentablemente acciones correctivas», afirmó Guaidó. El líder opositor venezolano realiza una gira Perú-Europa donde está recibiendo el apoyo de líderes del bloque. El martes llegó a Londres, donde se reunió con el canciller británico y con el primer ministro Boris Johnson. Hace un año, el gobierno de Trump dio su respaldo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconociéndole como presidente interino del país. Unos 60 países han reconocido a Guaidó, diciendo que la elección de Nicolás Maduro en el 2018 fue fraudulenta e inválida. El gobierno en disputa de Venezuela ha minimizado la importancia del viaje de Guaidó, quien sale por segunda vez del país en pleno desafío a una prohibición de viaje ordenada en Miraflores. El canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que la gira de Guaidó es poco trascendente para la actual administración, pero bueno, ya veremos quién tiene la razón. Nosotros desde aquí nos despedimos por el día de hoy, nos veremos en el próximo video. Esto es Hechos Internacionales, chao chao.